¡Qué buenas, queridito, mi negrito! ¡Vamos a jugar sopa de letras! Cada uno tendrá 30 segundos para encontrar las 5 palabrotas de su sopa. Recuerden que esto es interactivo. Entren al Instagram del programa hoy y jueguen con nosotros bien bonito, por favor. Vamos a comenzar con Maribel Guardia Preciosura. ¿Estás lista, Maribel? Sí, mi amor, pero a ver, ¿cómo se trata esto? Aquí, mira, aquí te va a aparecer la sopa de letras. Y tú tienes 33 segundos. ¿Cuántas palabras? ¿Son 5 palabritas? ¿De plano? 5 palabritas, yo sé que tú puedes. ¿Estás lista? ¿Y qué me va a decir de las palabritas? Ahí te van a aparecer la sopa de letras. ¿Estás lista? Sí, lista, lista. ¡Uno, dos, tres, vámonos! A ver. No aparece nada. Ahí va, ahí va, ten paciencia. ¡Belleza, estoy nerviosa! ¡Para el tiempo! A ver, respira, para el tiempo. Sí, para el tiempo porque no ha empezado esto. ¡Regrésame el tiempo! ¡Regrésale el tiempo! Sí, porque no ha empezado. ¡Regrésale el tiempo! Ya ganaste, ya ganaste. Ya gané, ya gané. Ahorita se va a resetear todo. Señora productora, ya gané. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué está, Vanessa? Ahí está. Ahí está. ¿Qué dice? Sopa de letras. Ahí está. Ok. Tienes que encontrar estas palabras. ¿Están listos? Ok. Ahí fue puña. Ahora sí. ¡Corre tiempo! ¡Ay, señor! No, a ver. Ahí está. Ahí está araña. ¿Dónde está? Ahí está araña. ¡Ahora! Conejo, perro. ¿Qué es chango? León. Ahí sé, no encuentro. ¡Chango! ¡Ay, dónde está! ¡Ah, ya, ya! Ahí está chango. ¿Dónde está la P? Ahí está la araña, la araña. P, 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 no sé cuánto. Ahí está. ¡Nada, mi! ¡No! Ahí está. León, lee la L. ¿Dónde está la L? León. María Purísima. León. Vamos a ver cuántas hizo. Encontró chango, encontró león. Voltea, mira, ahí están todas. ¡Ay, qué las! Pero esto va bien fácil. ¿Están tristes todos? No, pero... ¡Nada más hizo vos, Maribel! Eres bien bonita. Gracias. No pasa nada. Con amigas como tú. ¿Para qué me enfocas? Vamos con la siguiente. ¡Su, su, su, su! ¡Mi pan! ¡Su, su, su! ¿Te voy a dar tu pan? ¡Mi pan! ¡Su, su, su! ¿Qué pan te gustaría? A ver, espérame. Ahí va a aparecer tú tranquila. No, espérate. No me cuenten el tiempo, ¿eh? Ahí está. Ven. Ya te salió. Y dice, una, dos, tres. ¡Ámenos! Tienes que encontrar avestruz. Tienes que encontrar una cebra. Tienes que encontrar perico. Tienes que encontrar gato y un oso. Hágalo en casita con nosotros. Y en redes sociales ya está también para que juegue con los chamacos y todo. Ahí está la Galilator. A ver. ¡Avestruz! Muy bien. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Te falta perico. ¿Qué? ¿Cómo? Te falta perico. Cebra, cebra. Perico, te falta ahí. Te falta perico. Te falta cebra. ¡Donde perico! A ver, vamos a ver cuántas encontró. Ahí vemos avestruz. Me faltó una. Cebra. Te faltaron. Cebra. No, el avestruz sí lo puse, perdóname. No, avestruz sí. Avestruz puse, puse perico, puse gato, puse oso. Me faltó cebra. Y perico, ¿no? Y el perico. No, perico sí. Claro. Galilea Montijo hizo cuatro. Pregúntale. Hizo cuatro. Ahí está. Bien, Gali, bien. Ahora sí, Pepillo, ve bien, por favor. ¿Estás listo? ¿Qué se me cayó? Pues sí. Necesito que respires. Ahí está, ¿ya salió? ¡Corre tiempo! Gorila. Hágalo en casita, le digo que ahí está. En Twitter ya lo encuentra. Para que juegue con los niños. Ya lleva dos, Pepillo. Te falta el pájaro, Pepillo. Pájaro aquí. Pájaro, pájaro. Ahí está, Pepillo. Ándale, ya encontraste. Pantera, pantera. Pantera, ahí está. ¿Y cuál me falta? El gusano, te falta el gusano. ¿Cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? Se mata. Ahí está, ahí está. Yo quisiera hacer una observación. Pepillo no encontró pájaro. Encontró pájaros. Ahí dice, ve. Ahí dice pájaros. Porque pájaro, hermano. Más sale pájaro. Y tu abuelita también vino. Pepillo está en la mano. ¿Cuántos dice? Cuatro. Hizo cuatro, Pepillo. Ve, mis carones, espérate. Salga. Estoy como bien nerviosa. Estoy bien, quién sabe cómo. Dice una, dice dos. Ya sale tu tablero. En este, ahí está. ¡Corre tiempo! Tiene que encontrar un elefante, un camello, un bisonte, una foca y un manatí. Échale ganas porque ahí está. Ya llevas dos. Ahí está la otra. Ahí está manatí. Lo puedes ver fácilmente. Ahí está foca. Lo estamos viendo todos. Juegue con nosotros en casita. Está muy divertido esto. Ya llevas tres. Tres, Gal hizo cuatro, Pepillo cuatro. ¡Camello! ¡Camello! ¡Tres, dos, uno! ¿Dónde está todo el camello? Y también hiciste cuatro. ¿Dónde está el camello? Ahí estaba camello, mira. Al revés. ¡Camello! ¿Ya viste? Ahí está. Que venga el lambdita. ¿Estás listo, lambda? Es que 20 segundos es muy poco. Espérate a que salga tu tablero. Venga. Son 30 segundos. Piensa, concéntrate. Venga, me pienso. Déjame que salga tu tablero. Ya va a salir, por arte de magia. Ahí está. ¡Tiempo! Ok. Leopardo. Ahí está. Caballo, hormiga, leopardo, alce y tortuga. Alce. Jueguen en casita. Chequen nada más. Ahí está fácilmente el caballo. No lo ha visto, lambda. Venga, hormiga. Caballo está. No la veo. Ahí está. Ahí está mi lambda. Ahí podemos ver. Caballo, ya, caballo. Ahí podemos ver alce también. ¿Dónde está alce? Lambda no trae nada de tiempo. Son 8 segundos. Son 7. No manches. Son 5, 4. No veo. Lambda se anda comiendo, pero los verdes total. No manches, no veo nada. ¿Qué le dice la gente? Burro. Burro. Qué poca. Ahí está, nada más hiciste dos, mi hermano. ¡Ala! Espero que se acaban ganando. Los ganadores de esta contienda son... ¡Tú ganas! Son... Andy Escalona, Galilea Montijo, Pepillo Origel. Pero... Pero... Pero como amo a Maribel Guardia, ganó ella. ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.